Una escena de película fue detectada por una cámara de seguridad del distrito de San Román en Juliaca. Una mujer se enfrentó a puños y patadas contra dos delincuentes que pensaron que sería una víctima fácil, pero terminaron detenidos. Todo comenzó cuando esta valerosa dama se encontraba discutiendo con su pareja. El reloj marcaba poco más de las tres y cuarto de la madrugada. De pronto, dos delincuentes intentaron aprovecharse de la situación y fueron directamente donde el varón para intentar asaltarlo. Sin embargo, no contaron con que esta mujer no dudaría en agarrarse a puños con los delincuentes para evitar el robo. Ante la mirada atónita del hombre, que poco y nada hizo para alejarla del peligro, esta pelea duró varios minutos, hasta que finalmente un testigo intervino y ayudó a la valerosa mujer a defenderse de estos fascinerosos. Poco después llegaron agentes del serenazgo que pusieron a las víctimas en buen recaudo. Es necesario resaltar la valiente acción de la dama que de alguna u otra manera ha puesto en riesgo su vida a fin de poder evitar el robo de sus pertenencias. Finalmente, agentes del serenazgo pudieron detener a los delincuentes que fueron trasladados a la comisaría de Santa Bárbara.